¡Malo! Hermano, muy buenas tardes a todos. Manos de oídos, por favor. Buenas tardes hermanos y hermanos músicos, hermanos invitados todos. Bueno hermanos, así es como debemos haber empezado este Jueves Santos. Dándole las bienvenidas a los invitados y a todos ustedes. Bien, este juevesalto es un juevesalto muy especial, muy especial desde la lejanía de nuestra corporación Pero imaginaros el abrir la puerta, el ver a todos los hermanos juntos, el poder abrazarnos y vivir momentos inolvidables Escuchar el ruido de las sillas al levantarse con su grupo de música para entonarnos el recuerdo, marcha y paso doble, dejándonos el corazón hinchido Hoy hermanos es el día del amor fraterno, me gustaría que en esos momentos que toque la música se recuerden a tantos hermanos que hoy no pueden estar con nosotros Daros las gracias a todos por estos momentos que hemos vivido esta cuarentena tan especial que desde los módiles hemos estado más juntos que nunca Ojalá se acabe esto pronto, que sigamos nuestro ritmo más entero y nuestro ritmo de abrir nuestros corazones y que el próximo Juevesalto sea esto tan mágico como lo ha sido siempre El grupo de música, deciros que os he hecho de menos, que os he hecho de menos en el movimiento de las mesas, el brindis Que me gusta hacer cuando llega el momento cada sábado y desearos lo mejor y que tengáis toda la salud y que el año que viene entonemos nuestras marchas como siempre en el momento Bueno hermanos, un abrazo muy fuerte para terminar al hermano Cisco que este año con su medalla se queda apalancar hasta el año que viene junto a su pastor y la Virgen de la Guía Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte y como no, a todos los invitados que nos acompañan en todos los Jueves Santos que forman una gran familia Como ya lo siguen siendo de todos los años, a la familia de Pepe Gómez, a la familia de Emilio Palo, a hermanos y padres, tantos y tantos hermanos como confrontan y se juntan este Jueves Santos Bueno, yo os quiero mandar un abrazo fraternal como hoy es el día del amor fraterno para todos, que lo llevéis a cabo hoy, que tengáis en cuenta que es el día de pediros perdón entre todos Que las rencillas que se puedan montar en un comentario de nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, tanto el hermano de Atao como el de Papo de Chapeta Son grupos que es para unir a cabo, para estar a gusto, y más en estos días en los que el cuartel se mete en los móviles y ya es la puerta que nos abre hasta el salón de los abogados Por favor, un abrazo muy fuerte y que hoy es día de pedir perdón, de llevarnos bien y de ganarnos muchísimo más Ahora, como todos los años, o algunos años, me lo pide algún presidente y en este caso, como yo soy el presidente, me gustaría bendecir esta mesa A las mesas de vuestra casa, a vosotros hermanos, que Dios bendiga, como el Santísimo de la Guía, todo el rincón de vuestra casa, vuestra familia A ustedes que estáis luchando, como todos los españoles hoy, para que salgamos muy pronto de esto Que Dios bendiga a los hermanos del grupo de cocina que no pueden estar con nosotros este año Que son los que nos llevan nuestras viandas a la mesa del cuartel En este caso, lo hará nuestra familia y que los muebles santos sean como en todos los años Un fuerte abrazo, hermanos, viva los abogados Y solamente deciros que ahora, pues, habrá alguna intervención Habrá música, espero que este mueble santo Bueno, hermanos, que se van a dedicar a montar este vídeo Y algunos que van a participar Pues, desde aquí les mando lo mejor para ellos Nada más que deciros Un fuerte abrazo a todos Y viva los abogados Va por todo, hermanos Bueno, hermanos Os hablo en representación del grupo de música Y nada En primer lugar decir que Es una pena no poder estar hoy donde a todos nos gustaría Porque Esta pandemia, pues Ha hecho que así sea Pero bueno, lo importante es que Cuando el año que viene estemos Porque estaremos Que estemos todos Así que lo más importante es cuidarse y tener salud Y nada Lo que os voy a decir es que Gracias a que algunas veces Algunos hermanos nos grabáis en el grupo tocando y tal Pues hemos podido rescatar algunas cosillas Que seguro que os gustan Vamos a tocar tres cosillas La primera es Va dedicada Al hermano Cisco Vilex por sus 50 años Y a José Márquez por sus 25 años Y también a toda la gente que no está ya con nosotros Porque por unas cosas o por otras Ya no pueden estar con nosotros Están junto al terrible Pues vais a poder vernos tocando recuerdos Luego también para Para los hermanos que tenemos en el grupo Que son unos pocos Que son del humilde Pues también le dedicamos el humilde Y para finalizar Pues una cosita que tenemos preparada Que pudimos tocar en el grupo hace dos años Que se la dedicamos a Pepe Gómez por sus 25 años En el grupo Así que nada Espero que lo disfrutéis Que aunque no podamos estar allí Pensemos que Escuchando nuestra música Y escuchando a nuestro presidente Y al decano como antes Que nos transportemos Durante aunque sea 15-20 minutos al grupo Y que nada Que el año que viene será otra historia Y disfrutaremos Un abrazo y viva la otra Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.